Claro Nicaragua, líder en telecomunicaciones y responsabilidad social empresarial, fue galardonada con el prestigioso premio al proyecto del RSE y Sostenibilidad del Año en los Conecta Awards 2023. Este reconocimiento destaca el compromiso y la dedicación de Claro con nuestro medio ambiente, demostrando un impacto positivo en la sociedad nicaragüense con su programa Salva lo Bonito. Este reconocimiento es el premio a la ardua labor que Claro Nicaragua viene realizando desde hace décadas en pro del medio ambiente. A través de nuestras jornadas de reciclaje de desechos tecnológicos ayudamos a no contaminar nuestro planeta, que a su vez nos vamos a reforestar y de esa manera apoyamos nuestro medio ambiente por una Nicaragua más verde. Nos compromete a seguir trabajando por nuestro medio ambiente y por los y las nicaragüenses, por un mundo más claro, claro que sí. Este año, Claro logró que los nicaragüenses de todas las regiones del país se sumaran a la causa ambiental. La iniciativa Juntos al Vamos lo Bonitos ha sido un catalizador para conectar a la población en pro del medio ambiente, fomentando la conciencia y la acción comunitaria. Además, a través de las alianzas estratégicas, decenas de empresas se suman al reciclaje de desechos electrónicos para garantizar su adecuado tratamiento. Claro Nicaragua transforma materia muerta en vida a través del reciclaje de desechos electrónicos. Durante el 2023, se recolectaron más de 7 toneladas de basura electrónica, contribuyendo significativamente a la reducción de la contaminación ambiental y promoviendo una gestión responsable de residuos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.